Para muchos es una festividad religiosa y para otros simplemente una buena ocasión para estar en familia. Y aunque pocos nos preguntemos de dónde provienen estas tradiciones o qué esconden detrás, te tengo 5 cosas que no sabías de la Navidad. Los árboles de Navidad Aunque muchos prefieren los árboles naturales, cortados y adornados, otros compran árboles artificiales. Esta costumbre fue creada por los alemanes que comenzaron a fabricar árboles con plumas de ganso teñidas. Los colores oficiales Los colores oficiales de la Navidad son verde, rojo y dorado. El verde representa el renacimiento y la vida. El rojo es por la sangre de Cristo y el dorado la luz y riqueza. El muérdago Seguro conoces la tradición de besarte debajo del muérdago, pero esta planta es mucho más que eso. Para los durias era sagrada, porque permanecía verde durante el invierno y según la creencia curaba infertilidad y protegía del mar. Las medias de Navidad La tradición de colocar medias para los regalos viene de los orígenes de San Nicolás. Este santo, en cual está basado el actual Papá Noel, se dice que él salvó a tres muchachas que debían de prostituirse. Para que no lo hicieran, les dejó monedas de oro en sus medias mientras dormían. Noche de Paz La canción más popular de la Navidad es Noche de Paz, con 733 versiones. Desde 1973 se dice que fue escrita en Austria por el padre Josep Mohr cuando se le rompió el órgano de la iglesia. Esto ha sido todo. Te deseo felices fiestas y nos vemos en otro video interesante. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.